Andalucía administró hasta el viernes 16 de julio un total de 9.198.217 dosis de la vacuna contra el COVID-19, 27.469 en 24 horas y 4.343 menos que el mismo día de la semana anterior, lo que representan el 98,83% de las dosis recibidas y un total de 4.377.710 andaluces cuentan con la pauta vacunal completa, mientras que 5.177.773 ya tienen al menos una dosis. De esta forma, la región ha puesto 671.033 vacunas desde el domingo 11 de julio hasta este sábado día 17, unas 18.000 menos que la semana pasada y unas 116.000 menos que las de la semana del 20 al 26 de junio, que se mantiene como el actual récord, con 746.832. En la provincia de Almería, el total de dosis administradas es de 779.831 y 372.698 personas han completado la pauta, según los datos aportados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. Con estos datos, la región tiene al 51,46% de la población con dos dosis, y al 61,17% con una sobre la población mayor de 15 años y el 61,98% tiene las dos dosis y el 73,31. Por provincias, en Sevilla se han administrado un total de 2.094.943 y 944.946 personas han completado ya la vacuna, mientras que en Málaga el total de dosis asciende hasta el momento a 1.763.029 y las personas con ambas ya inoculadas son 831.243. En Cádiz son 1.366.799 las vacunas administradas y las personas con la pauta completa suman 649.942. En Granada, 1.001.796 las administradas y 473.349. Y en Córdoba, 917.484 las dosis administradas y 436.654 las personas con la pauta completa. Por último, el total de dosis administradas en Jaén es de 715.438 con 344.352 personas con la pauta completa. Y en Huelva son las dosis de 558.917 y 275.027 inmunizados.